Marekachi y Mónica Cadena Yo no sé cuál estrella me vio ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma a mi pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto pero humilde al fin Ante todos ustedes confieso que quiero vivir Ven conmigo, soñadora, ven conmigo Soñadora, que si aquí en esta noche no hay luna Mi luna eres tú, te prometo olvidar cuando esté junto a mí No recuerdo de aquella de mi juventud Mis canciones sentidas que no hablan de ti Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches enamorador Y esta es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo, yo iré donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad que me va a matar Esta soledad, esta soledad que me va a matar Te quiero mucho, te digo pero es muy rara La vida que va y viene Olvido, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo pero es muy rara La vida Para mis amigos, Edo Alcácero y Jairo Cadena Que Dios los bendiga Y en Zagáñez, Luis Acuña, Bermúdez Baja que la azul cielo y la brisa me hice un soñador Un cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle, no pude y callé Y en el alma guardaba un secreto, me enamoré al fin Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay duda, mi luna eres tú Y aunque trate de hallar el olvido en los dos Sé que tengo en tu alma guardado un lugar Y aunque vuele muy lejos, a ti vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo, yo iré donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad que me va a matar Esta soledad, esta soledad que me va a matar Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que va y viene, olvido no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que va y viene, olvido no sé si pronto Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara